4, 3, 2, 1, izquierda 1, para derecha 2, larga, 20, izquierda 2, 30, izquierda 1, 70, cruce izquierda 4, se estrecha, izquierda 1, larga, derecha 2, derecha 2, frenando izquierda 4, rasante cruce izquierda 1, rasante izquierda 2 para derecha 2, rasante recto, 60, rasante derecha 1, 30, derecha 2, 100, cruce derecha 4, no cortar, derecha 1, 70, izquierda 2 más para derecha 1, larga, 80, cruce derecha 3 para izquierda 1, 40, izquierda 1, rasante frenando derecha 3, 30, izquierda 1 para derecha 3, 30, izquierda 4, 30, derecha 3 más, oye, no te calientes, 20, derecha 1 para izquierda 3, 20, derecha 2 muy larga, izquierda 1, 40, frenando cruce izquierda 3, se estrecha, izquierda 2 más, izquierda 2 más, 70, derecha 1, 50, derecha 1, 40, derecha 2 más, 50, frenando izquierda 3 más, 20, derecha 2 más, 20, derecha 2, 40, izquierda 2, derecha 2, 50, izquierda 3, 70, izquierda 2 para derecha 2, y derecha 2, 30, derecha 4, izquierda 5, izquierda 5, izquierda 1, cruce izquierda 5, 40, derecha 2, larga, izquierda 1 más, larga, 60, izquierda 2 no cortar, para derecha 2, muy larga, izquierda 2, muy larga, izquierda 2, 30, derecha 1 más, 60, rasante recto, 40, por derecha recto, 60, derecha 3, larga, ojo, sucia, izquierda 2, izquierda 2, muy larga, izquierda 2, izquierda 2, 40, derecha 1, izquierda 1, rasante recto, 20, derecha 1, 40, derecha 1, ojo, para izquierda 3, sucia, 30, derecha 2, 40, izquierda 2, frenando, para horquilla derecha 4, izquierda 1, 100, derecha 1 más, 30, izquierda 2, larga, 20, izquierda 1, 20, izquierda 1, 40, derecha 2, 30, horquilla derecha 4, 40, derecha 1, frenando, izquierda 2, se cierran 4, 20, derecha 2, 20, derecha 3, 40, derecha 3, para, izquierda 4, se abre, sucia, ay dios, derecha 2, derecha 2, se cierra, ya está, ya está, se sucian las ruedas, rompí una hoja, menos mal que se ha acabado, No, 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 no.